Como decía, vamos a seguir con Melanie que, como comentaba antes, es tanto directora de videoclips como directora de arte y de este último punto nos va a hablar un poco, creo que es algo apasionante, ese universo que se crea en los videoclips que nos atrapan muchas veces y que hace que nos quedemos pegados a las pantallas. Bueno, pues ella es responsable de muchos de esos videoclips que nos atrapan y nos dejan pegados. Entonces, bueno, te doy la palabra. Bueno, yo soy directora de arte, soy diseñadora audiovisual, estudié en la Universidad de Buenos Aires la carrera de diseño de imagen y sonido, que tendría esa diseña audiovisual. Terminé hace tres años y en ese momento empecé a trabajar como directora de arte y también creando contenidos, pero en ese momento era más para marcas y a la vez hacía dirección de arte. Y bueno, creo que lo de directora en realidad fue más por, me apasiona la dirección de arte, pero últimamente también me empezó a pasar de, bueno, uno como director de arte también es como que tiene que tomar la bajada de un director o directora y de un artista o de una discográfica, de un poco lo que hablábamos recién. Como que hay un montón de factores, digamos, que van determinando cuál es el camino al cual va a llevar la producción en general. Y un poco lo que me empezó a pasar, como diré, de arte era de querer diseñar un set de una manera más libre, por así decir, o con un poco menos de ataduras. Y ahí empecé como a meterme como en lo que es la dirección, un poquito más, donde, bueno, igualmente hay una bajada de un artista, hay una bajada de una discográfica, pero quizás hay un primer planteamiento o idea inicial del video en el cual podría ser que la dirección de arte sea un poco más partícipe o esté más, digamos, tenga un poco más de valor dentro de la producción en general. Yo no sé, la gente que nos está escuchando, digo, si saben bien cuál es el rol del director de arte o qué, digamos, a qué se dedica o qué hace dentro de la producción, o si querés que arranque un poco por ahí. Sí, yo creo que sería interesante que expliques así un poco, que quizás es un poco desconocido, ¿no? Aún siendo tan importante, hay veces que dices, bueno, la dirección de arte, ¿qué? ¿A qué es exactamente ese arte? ¿Qué es exactamente? ¿En qué se plasma? ¿En el mundo audiovisual y del videoclip? Bueno, el director de arte es muy distinto el rol de un director de arte en lo que es una película, una serie, una publicidad, a lo que puede llegar a ser en un videoclip o, de hecho, en piezas gráficas. En el caso del videoclip es el encargado como de la parte visual o estética de la imagen, dentro del tratamiento es la persona que va a bajar la paleta de color, que va a bajar el mood de ciertas situaciones. Si no está situado en tiempo, espacio, lo va a situar en una época, en una década, si no estuviese situado previamente por el director. Y básicamente lo que va a buscar el director de arte es eso de lo que hablábamos recién en la mesa reúna, de que puedas meterte en ese mundo, que realmente puedas creer como coherente un mundo que por ahí no lo es y está creado específicamente para la pieza. Un poco, o al menos lo que es para mí el director de arte es la persona que hace que sea del todo verosímil ese mundo, porque en general le hace la bajada también a vestuario o a maquillaje. A veces cuando son producciones más chicas no, pero en general el director de arte tiene como esa mirada por sobre las diferentes áreas que se encargan de la parte visual de la imagen y también tiene que estar en constante diálogo con la dirección de fotografía para ver cómo se va a iluminar o cuál va a ser el aspecto final de todo eso, porque tampoco tiene sentido armar un set entero de color verde y que esté iluminado de una manera en la que eso no nos entienda. Y por otro lado está el hecho de que el director de arte tiene la posibilidad de poder dar una información extra que la que está plasmada en palabras, en diálogos, que en este caso en videoclip no sería en palabras o diálogos, sería en la actuación en sí del personaje, la historia que está sucediendo, como justamente son tres minutos o cuatro o cinco y es poco tiempo. Creo que el director de arte fue un papel muy importante porque es el que puede darle como ir más allá a esos personajes, a esos sets, mostrar como el trasfondo de este mundo que estamos armando, de este personaje. Yo creo que es muy importante el rol del director de arte en el ruro del videoclip. Siento que a veces que no se le da la suficiente importancia o hay algo medio en el videoclip de cuando se quiere sacar así lo que hablaba, bueno, no sé quién hizo la pregunta de esto del cariño, cariño que se le pone a las piezas, pero digo, hay gente que lleva o minimiza el videoclip como, bueno, tres sets lindos, tres sets estéticos lindos donde canta el artista y ya, y es como que ponen al director de arte en un rol de, bueno, armame algo que esté lindo, que esté bueno, que sea estético. Y, bueno, creo que cuando se le puede dar una importancia distinta y el director de arte toma el lugar de sentarse con el director y bajar ese guión a referencias visuales, a una paleta de color, a decir, bueno, este color porque esto, pensar en la psicología del color o pensar en un color que represente al artista y que, por ejemplo, si es un full álbum pueda estar representado en todos los videos, creo que cuando se le da esa importancia o ese laburo se puede alcanzar como un grado como mucho más alto estético en la pieza. Desde luego, ¿no? Malamente no habría sido lo mismo sin esa dirección de arte, seguramente, que al final que es lo que ha enganchado, ¿no? Realmente, bueno, narrativamente no había mucho, pero sí que lo hizo tan diferenciador, ¿no? Ese espacio que lo rodeó esos colores, ¿no? Que al final reflejaban un poco ese, como decías tú, esa psicología del color, ¿no? Esa pasión, esos colores rojos o ese color morado de los nazarenos religiosos, ¿no? O sea que sí que puede jugar un papel muy importante en el éxito de un videoclip, ¿no? No solo que te atrape, sino que le haga diferenciador. Totalmente, totalmente. Por eso remarco esto de, bueno, qué importancia le damos a la dirección de arte dentro del videoclip. Creo que, bueno, para entrar un poco como en, más allá del rol del director de arte, en cómo es el proceso, en mi caso, por ejemplo, primero quizás recibo un tratamiento o una primera propuesta o un guión, así como sería el guión de una película o una serie, en general, cuando es un videoclip, está armado como más, a ver, para decirlo bien, cómo sería. A veces te mandan un PDF, a veces te mandan una presentación de diapositivas, y a veces te mandan un story line, como, bueno, esto es un poco lo que va a pasar en el videoclip. Y creo que es clave como director o directora de arte poder sentarse con el director y decir, bueno, ok, esto es lo que vos querés contar, pero qué querés decir, esta persona en que, si no está situada en una época, o dónde te lo imaginás, o qué estaría usando, qué colores, o este artista ya tiene una paleta de color que lo represente, no la tiene, hay que plantearla, como que siento que son un montón de preguntas que salen en esta primera reunión o acercamiento con un director. Hay veces que, de verdad, el director de arte no está en contacto con el artista, esto depende mucho del artista, hay artistas que se, y me refiero al cantante, hay artistas que se desligan mucho de la producción, como que por ahí dejan que el director avance, por su cuenta, y otros artistas que me ha pasado, bueno, no sé si se consume mucho Casu allá, pero una cantante de trap argentina, o con Niki, o con Tini, artistas que quizás les interesa saber como un poco más qué colores se van a usar, si esos colores los representan o no, en el nombre de Casu puntualmente, porque ella es como una artista que está muy sucia al negro, al rojo, al violeta, como a ciertos colores oscuros, y hay algo de que uno tenga ya asociado al artista con esos colores, digo, eso es trabajo de varias personas que a lo largo del tiempo trabajaron en sus piedras audiovisuales, o en sus fotografías, y que aportaron ese granito de harina, para que hoy en día vos puedas decir, ay, tal artista me remite a estos tres colores, y siento que eso es algo, a mi criterio es algo buenísimo, porque empieza a armar esa imagen de marca, porque al final ese artista tiene una imagen de marca, como si fuese una empresa, y que es importante también que eso sea, o al menos yo siento que ayuda mucho a diferenciarse del resto, y a no ser uno más que subir a un videoclip que está lindo, no sé qué pensás, pero... Sí, 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 absolutamente, igual que ves una película de Almodóvar, y por un fotograma ya sabes que es una película de Almodóvar, precisamente por esos colores, o esa dirección de arte, o otros artistas, o Tarantino, de repente son identificables por algo concreto que es estético, no solo también por sus historias, sino también solo con un simple vistazo, que antes hablábamos de eso, de la economía de la atención, de llamar rápido mucho la atención y muy rápido, que un artista de repente se asocia a unos colores, como ha hecho, por ejemplo, The Weeknd, que ha hecho en su último disco, en After Hours, que esa chaqueta roja que le ha acompañado durante todo el proceso, al final pensabas, esa chaqueta roja, ah, The Weeknd, ya lo asociabas a él. Totalmente, totalmente, yo siento, bueno, o a mí me pasa, por ejemplo, que con Tangana asocio el grano, el grano de película vintage, como que siento que por ahí es un recurso que ni siquiera es del vestuario, o ni siquiera es de la paleta de color en sí, sino que hay veces que es hasta la textura que se le da a la imagen, pero bueno, siento que en parte el rol del director de arte es poder meterse en esas decisiones, tanto con el director o con el artista, y poder decir, bueno, ok, esto nos remite a esto, entonces nos interesa plasmarlo, este color, o esta paleta de color, o este es el color que vamos a tratar de tener en todos los videos, a ver, yo trato mucho de hacer ese ejercicio, obviamente que hay veces que el artista decide ir por otro lado, y hay veces que no sucede, de hecho, hago dirección de arte y he hecho dirección de arte videos de trap donde todo es dorado y traen billetes, hay cosas que uno dice que no comparte de todo, pero bueno, creo que es parte también del rol del director de arte, no solamente como el ojo de uno o lo que a uno le parece estético, sino poder meterse en el universo de una persona, de una marca, de una identidad diferente, y poder plasmarla como y que esa persona se sienta representada, eso es un desafío, digamos, sobre todo cuando es estética no tiene nada que ver con la propia, como poder decir, ok, pude plasmar algo de esta persona en esta pieza y esta persona se sintió representada con la pieza, para mí eso es un logro y siento que está buenísimo como directora de arte cuando eso sucede, pero bueno, también te empieza a pasar, por eso mencionaba que me empecé a volcar hacia la dirección porque empecé a sentir que bueno, hay veces que quería tener como un poco más de decisión en esas cuestiones estéticas que uno a veces hace esto entre la discográfica, el artista y el director como director de arte hay veces que uno puede tener toda la intención de proponer pero del otro lado hay algo muy cerrado con lo que se quiere hacer ni hablar en publicidad cuando se labura como director de arte en publicidad ahí sí que hay un brief o manual de marca estos son los colores como que hay menos lugar a la creatividad o la imaginación o al poder proponer algo nuevo para esa persona o diferente o distinto y armar como esa imagen de cero que por eso también a mí me pasa que por más de que trabajo con artistas que están como muy consolidados o tienen como llevan años o ya están muy posicionados en la música también me encanta cuando puedo trabajar para algún artista independiente y nuevo creo que hay algo de eso porque siento que a todos nos pasa en el ámbito del videoclip como esto de trabajar con los que están más pegados o no sé cómo le dirán ustedes allá con los que están más los que suenan más fuerte los que quedan más ¿no? Sí siento que hay algo muy lindo cuando uno trabaja con alguien nuevo alguien que se está lanzando alguien que no tiene esa identidad o esa imagen armada para el director o la directora de arte eso es hermoso porque es como agarrar el lienzo blanco y proponer de cero y está buenísimo a mí me encanta como poder a veces me echar entre los artistas que están como muy consolidados con gente que por ahí está arrancando a lanzarse y todavía no tiene esa identidad como decías tú y también Santiago decía al final el videoclip al ser formatos tan efímeros y que tenéis que trabajar con tanta gente os obliga un poco a hacer esa flexibilidad a ejercitar esa creatividad adaptaros mucho porque bueno tenéis que dar un poco vuestro sello personal pero tampoco que se note al final es una estética diferente según cada artista y tenéis que adaptaros pero dentro de que tenéis que adaptaros hay tendencias dentro de la dirección de arte por ejemplo los videoclips se tiende más a ahora por ejemplo que se tiende a hacer en Argentina o en Latinoamérica que crees que se tiende a hacer pues mucho set o de repente ahora se vea mucho en la calle y poco más hacer sí yo creo que a ver es como que yo digo es medio cíclico siento como que en un principio se empezó como a medir esta vara de quién tenía más presupuesto para el videoclip con quién producía algo más grande en un set y que cuando eso se empieza a agotar porque obviamente por las razones se empieza a agotar porque los presupuestos de los artistas llegan hasta un punto o las cosas que se realizan también llegan hasta un punto empieza a pasar esto de que siento que empiezan a volver como a al más despojado al que parece que menos influyó no sé cómo explicarlo pero esto de el videoclip en la calle de la cámara medio movida en mano todo muy casual que no parece armado siento que en los últimos años en un momento se empezó como a volver un poco tendencia a eso de lo que parece no armado que en realidad está armado está pensado el vestuario está tocado pero digo esa sensación de de acá nadie intervino bueno de hecho hay algunos videos de que la cámara parece como si hasta fuese una cámara de seguridad o que está una cámara ahí fija en la habitación y están pasando cosas pero en realidad la alentación está muy buscada está tocado en el video de arte el vestuario está pensado la textura la imagen la iluminación pero bueno siento como que se empezó como a volver a ese estilo de videos más casuales o menos intervenidos que en realidad están intervenidos pero como oculto y que después vuelve a retomarse todo el set o sea por eso siento como que es medio cíclico de que de que se va mucho a hacer cuando cuando ya es como uy este armó esto o un armó más grande armó algo más grande y así se vuelve como a lo despojado y a lo o sea a mí por lo menos en los últimos años sentí que dos veces pasó eso y después por otro lado también empieza a suceder algo que las nuevas tecnologías como esto de pantallas curvas o que digamos que empiezan a reemplazar el set empiezan a convertirse en de hecho bueno me ha pasado con artistas de que de esta sensación de bueno pero para qué vamos a armar todo eso adquirimos una pantalla pongamos esto en la pantalla como que empieza a suceder eso también pero bueno igualmente me ha pasado que eso no quita al director de arte porque ese contenido o eso que se pasa atrás de la pantalla tiene que tener una bajada estética igual una paleta de color tiene que tener un finish o una textura como que siento que no el rol del director de arte sigue ahí por más de que las nuevas tecnologías de hecho me pasó la semana pasada que me llamaran para hacer algo en realidad un metal yo nunca hice nada así pero bueno es como que más allá de la técnica en sí buscan la mirada de alguien que pueda bajar esos colores o ese qué se va a hacer con qué estilo con qué estética así que siento como que más allá de que mute el rol del director de arte está y se sigue buscando y y bueno y creo que hoy en día es a ver es un diferencial como muy grande es es eso hay artistas o por lo menos en Argentina pasa que hay varios artistas que están como en el mismo estilo de música en el mismo target en el mismo que en otros momentos eso no ocurría tanto digo había como una estrella pop por decir una estrella del trap hoy en día del trap hay muchos artistas con el mismo target o audiencias parecidas y que un poco si no tienen esa mirada de una de una persona que pueda como verlo desde afuera y pueda como aportar a esa estética terminan cayendo en algo de ser todos muy parecidos no sé si eso te sucede pero empieza a pasar que hay videos de trap que se vuelven todos muy parecidos entre sí y videos de pop que se vuelven al final se generaliza una estética y al generalizar esa estética para un poco intentar garantizar ese éxito no al final no destacas al no arriesgar no arriesga no gana es que empieza a pasar eso se vuelve todo muy monótono muy parecido y ahí vuelven a darte valor a mí me pasó eso como de haber trabajado con alguna artista después como no y después como ok necesito ese diferencial necesito alguien que pueda decir ok ¿cómo hago algo que sea que venda que sea comercial que pertenezca al imaginario del trap por ejemplo y que a la vez se diferencie o que tenga algo extra o que tenga un valor agregado estamos hablando de la estética no solo de la historia del video en sí o bueno siento que empieza a suceder eso y se empieza como a volver a valorar el trabajo de alguien que pueda ver eso desde afuera y aportar y generar ese diferencial no sé si los asistentes tienen alguna pregunta algún tip de cómo trabajas tú sobre dirección de arte no sé si quieren hacer alguna pregunta o si no o si no te lanzo yo la pregunta inversa ¿cómo pueden exprimir ellos la dirección de arte que al final ese trabajo no se desaproveche y se potencie el videoclip tú que le a un realizador ¿qué consejo le dices? mira aprovechalo así bueno últimamente lo que me pasó fue tratar de pensar por ejemplo cuando querían hacer estos videos casuales o más de calle o de exteriores buscar como algún objeto o prop porque digo a veces es eso a veces no es un set entero pero a veces ¿cuántas veces nos ha pasado en un video que por ahí lo que te descoloca o lo que te hace pensar es un objeto o algo como dijiste vos la chaqueta roja entonces muchas veces a lo que llegamos es a a querer buscar como algo que pueda dar un mensaje extra o un prop en el caso en el caso mis videos los que dirijo yo o los que hacemos yo tengo una productora que le pusimos nuevas que está bueno ahora van a ser más o menos tres años y que también buscamos como que en nuestro caso que el diferencial esté dado porque son producciones en set con universos montados a mí me gusta mucho eso pero porque es donde siento que más me puedo explayar pero no no sé si siento que una cosa o la otra sea mejor o tenga más validez simplemente como que siento que puede ser un camino o puede ser otro mientras haya una línea estética y que la persona que lo vea se pueda meter en ese mundo y no haya algo que te descoloque un vestuario que te descoloque no sé cuando graban exteriores cosas de la calle que te puedan sacar de una época o de un momento determinado la bola de rey siento que siento que siempre que que esté el trabajo de un director o director de arte en que haya una coherencia en ese universo construido la persona se va a poder meter mucho más en la historia que es al final lo que queremos queremos que se sumerjan ahí que lo vean hasta el final no que se sientan descolocados o que algo les parezca fuera de lugar o que les salte no sé no sé si hay un consejo puntual que tengo para dar pero siento que siempre aporta que siempre es sutil que siempre está bueno que existe ese lugar a la comunicación y a la charla entre las partes y bueno en particular a mí me gustan más los universos más pensados de cero pero bueno eso ya es una cuestión más de gustos y porque siento que me puedo explayar más en contar algo yo soy muy de usar la psicología del color de pensar el valor agregado que tienen ciertos colores o cuáles llaman más o no la atención dentro de un encuadre o de poner un ítem de un color y después usarlo para repetirlo en otro set y que uno se acuerde de algo en particular como darle un valor a los objetos y que cuenten algo yo soy más de ese de ese palo pero bueno después no sé como experiencia siento que que si hay por ahí gente que se está lanzando o empezando con su productora o empezando a realizar videoclip para mí también está mucho en el experimentar en que el equipo se reúna y que todos aporten porque yo lo que pienso y lo que critico del ámbito por ahí de la publicidad es esa cosa muy jerárquica bajada de línea como porque así como digo siento como que siempre que se da el lugar a la charla o cuando se mete el artista en esa charla salen cosas mejores como cuando todo el equipo tiene la oportunidad de aportar algo o decir che esto para mí no se va a entender o esto lo haría de otra manera como que eso es algo muy loco y lindo del videoclip porque creo que a la mayor parte de los realizadores nos pasa que quizás en el ámbito de la publicidad por ahí los sueldos son mejores y se gana más o digamos cuestiones de dinero pero elegimos hacer el videoclip y nos gusta hacer el videoclip porque es un ámbito mucho más creativo donde hay mucha más posibilidad de crear mundos y del diálogo entre las partes y de que todos puedan aportar no sé yo es como que tengo la oportunidad de hacer otras cosas y aún así quiero como que termino siguiendo haciendo videoclips pero bueno si alguien quiere preguntar algo o algo más puntual de la dirección de arte de cómo se realiza Sí, espera hay una pregunta que ahora van a pasar el micro porque yo creo que es muy desconocido siempre aparece dirección de arte dirección de arte y hay veces que no se ubica exactamente ¿no? Sí, sí tenemos ahí que... Hola, buenas quería preguntarte un poco si nos puedes dar algún consejo de cómo formarnos en cuanto a dirección de arte por nuestra cuenta Sí bueno de hecho yo estudié diseño audiovisual pero para mí mi carrera de dirección de arte fue una materia fue una materia más que las materias troncales de diseño se veían algunas cosas de dirección de arte pero no es que estudié dirección de arte específicamente y me preguntan mucho eso como... o sea yo creo y afínimo que un paso uno en la experimentación con materiales como el poder agarrar como entender que las texturas de los distintos materiales y los distintos colores como que siento que hay algo de experimentar o sea creo que hay veces que te puede ser mucho de más ayuda un taller plástico que por ahí ir a hacer un curso específico de dirección de arte como que primero creo que está bueno tener una noción general del ámbito audiovisual a mí como director de arte me sirve mucho más haber estudiado cine o haber estudiado diseño audiovisual y poder aportar como entender cómo van a ser iluminadas las cosas entender cómo se van a grabar entender cuáles son los tipos de lentes o sea eso primero siento que si uno tiene como un pantallazo general sobre sobre el mundo audiovisual antes de especificarse en la dirección de arte eso creo que es súper valioso si esos ya lo tienen porque vienen de estudiar vienen del rubro audiovisual creo que el paso dos es como esto de experimentar con los colores y materiales hay varios libros de teoría del color o psicología del color que por ahí pueden ayudar pero yo creo que es clave no sé cómo explicarlo pero es la cosa de cuando vos ves un encuadre y decís uy esto me parece que está de más esto lo agrego acá siento que hay mucho de este color y lo quiero balancear un poco por acá eso no es digamos no es ni un don ni un como que es algo es un ejercicio es un ejercicio visual de ver referencias de ver otros videos de analizar de hecho yo daba un curso de dirección de arte que ahora hace mucho que no lo doy pero cuando lo daba lo primero que hacíamos era analizar un frame era congelar un video y tratar de entender por qué las cosas están dispuestas de esa manera si eso me hace ruido en el ojo o no a dónde se hace la línea a mi mirada a dónde cuáles son los puntos que sigo si hay puntos que me faltan al ojo digamos que me remarcan y otros que por momentos siento que todo está y que nada me llama la atención como que para mí el paso uno es ese es la observación y experimentar uno con lo que uno tiene en la casa de hecho en el momento que fue la pandemia es un poco el curso lo había ligado al hecho de estamos en nuestra casa agarremos lo que tenemos en casa e intentemos armar un set que tenga pensemos una propuesta estética pensemos ok voy a usar esta paleta de color quiero situarlo en esta época o en este tiempo y espacio en este mood y con por ejemplo una estética barroca o renacentista perfecto que tengo que me remita eso todo esto lo pongo arriba de una mesa ok armemos algo con esto aunque sea un set para sacarle una foto un labial y la verdad que tenía muy buenos resultados en la gente porque siento que está eso de la no teoría y de ponerse a experimentar con las cosas y ejercitar el ojo congelar y si no tenés cosas para amar en tu casa congelar un video que te gustó frenarlo y analizar por qué te llama la atención qué te llama la atención siento que es el paso número uno para o una película no importa no te hice un videoclip ver si se están usando los puntos fuertes las reglas de tercios qué es lo que me está llamando la atención de ese encuadre y cuando empezás a deschavar eso siento que empezás a ejercitar el ojo y a poder ver eso en nuevas piezas audiovisuales por ahí son chino lo que estoy diciendo pero siento que sale que a mí me sirvió un montón y que y no me formé específicamente en dirección de arte sino que fui como más autodidacta en el sentido y en ser observadora del trabajo de los demás y y bueno y esto de hacer el ejercicio de de armar una propuesta estética armar un tratamiento armar un un pdf con slides en el que pensar agarrar un objeto y decir bueno ok si yo tuviese que proponer para esta marca o para este objeto qué haría qué colores usaría y cuáles no usaría porque como pero para mí es muy de 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 uno y obviamente que los cursos o aprenderlo ayuda pero pero si uno no sale a experimentar es lo mismo que pasa con los rodajes yo hice la carrera y fueron cinco años y y bueno y un poco también lo que nos animaban los profes era como a meternos las producciones que podíamos a observar era tratar de ponernos en ese rol de espectador en producciones para poder lanzarnos porque es donde uno aprende un montón pero pero bueno no sé no sé yo siento que es un poco por ahí ser muy observadores de lo que nos rodea y entender qué cosas nos llaman la atención y por qué qué colores y por qué no sé pero siento que es muy por ahí Sí muchas gracias No sé si hay alguna pregunta más Sí una última pregunta Sí bueno yo te quería preguntar si aparte de los consejos que ya nos has dado de fijarnos y todo esto si hay alguna recomendación que nos puedas hacer en específico no sé algún libro un consejo en general o algo de eso Sí a ver yo por ejemplo uno que leí es de Eva Heller de teoría del color pero hay muchos libros de teoría del color y de psicología del color creo que cualquiera de esos te puede dar una primera aproximación hay mucha teoría en internet también o sea no digo que vayan directamente a comprar un libro hay mucha teoría para bajar y para entender yo creo que eso es un puntapié sirve para arrancar pero también uno tiene que como entender qué le transmiten a uno esos distintos colores y después no sé si hablas más como de cursos en sí yo también después hice así un curso de teoría del color había hecho uno en doméstica digamos hay cosas online pero a mí en particular es algo que me reapasiona la teoría del color pero también creo que es clave por ejemplo hacer un si uno entiende un poco de vestuario o de maquillaje yo de hecho hace unos años hice una iniciación al maquillaje hice una iniciación a la producción de moda porque todo eso también aporta digo cómo uno como director de arte puede hacerle una bajada a un maquillador si no tiene idea de nada al respecto o cómo uno puede hacerle una bajada a un vestuarista una vestuarista de qué hacer si nunca nunca entendió nada sobre teoría de la moda como que siento que no sé si sirve lo que digo pero digo si uno también aprende un poco de fotografía y de iluminación aprende un poco de vestuario aprende un poco de maquillaje el día de mañana como director o director de arte puede hablar con mayor propiedad y hacer que la otra persona entienda lo que uno quiere transmitir digamos puede dar una directiva de una manera de una mejor manera si tienen si pueden formarse un poco en esas áreas a mí me sirvió como esta cosa de agarrar un poco de cada lado y de entender el rol del otro creo que eso es algo que pasa mucho en las producciones como de que necesitamos entender el rol del otro como de poder ponernos en su lugar y y no dar direcciones o directivas sin entender al respecto creo que sobre todo el editor de arte en lo que es el área de vestuario y maquillaje es muy clave no digo que tengan que trabajar en maquilladores o lo que fuera digo entender un poco la técnica para después en la práctica poder dar una directiva y que puedan interpretarlo a uno cuando cuando está en rodaje y quiere quiero generar esto con el maquillaje o quiero generar esto con el vestuario a mí eso me sirvió y fotografía también o sea entender la cámara entender los distintos tipos de lente por eso decía yo desconozco la formación de cada uno de ustedes los que están ahí pero pero siento que si pueden formarse en esas áreas a la hora de hacer dirección de arte eso cambia un montón y después si se pueden formar en composición como esto de las reglas en general en los cursos de fotografía eso se habla mucho de la composición del encuadre reglas de tercios puntos fuertes proporciones aureas y demás no sé si me quieres contar un poco la formación que tienen las personas que están ahí para entender un poco o si son formaciones diversas si son formaciones yo creo que un poco diversas casi todas de comunicación audiovisual pero bueno yo creo que con estos apuntes que al lado les va a servir para un poco buscar ellos también ese papel proactivo de aprender y que estáis diciendo todos de intentar y nada con este último consejo yo creo que vamos a cerrar la ponencia que ha sido súper buena bueno muchas gracias desde aquí te damos todos un aplauso y te agradecemos muchas gracias gracias por la invitación dejo igual el canal abierto de si me quieren escribir o preguntarme algo puntual que surja después de esto o quizás si ven alguno de los videoclips o trabajos que realicé y quieren preguntarme algo al respecto alguno ya sea mi mail que está en mi instagram o mi instagram si me quieren escribir nada obviamente háganlo y estamos en contacto eso pues con esa invitación nos quedamos muchas gracias Melanie no a ustedes gracias chao saludo